José Luis González fue productor y condujo uno de los programas más vistos en las últimas décadas de la televisión hispana en los Estados Unidos. José Luis, sin censura. Gracias, ¿cómo estamos? Hoy estamos celebrando 10 años de programa gracias a ustedes en casa y a ustedes. Presentando de forma única los problemas que afectan a la comunidad hispanoparlante. ¿Cómo era tu papi? ¿Nunca lo conociste? No. Yo nunca lo conocí. Nunca. Entonces, ¿toda la Navidad de tu vida has estado sin papá, lamentablemente? Sí. Si te está viendo en este momento, mira, aquella cámara que está allá, a la 2, si te está viendo, ¿qué le dirías a él en este momento? Que te quiero, que lo quiero conocer mucho. José Luis se convierte rápidamente en un fenómeno popular de los talk show. Durante casi 12 años, de forma ininterrumpida, en José Luis, sin censura, se presentaron temas de todo tipo y para todos los gustos. ¿Cómo te sientes ver a tus compañeros acá, Carlos? ¿Dónde? Señor Rubén, señor Edgar, ¿cómo te sientes de verlos acá? De maravilla, se te regresa el tiempo, empiezas todo lo bonito, todo lo padre, el club de Shorty, empecé yo con Rubén, hace muchísimos años, pero fue sumamente emocionante. Y sigue siendo sumamente emocionante. Y los quiero mucho. ¿Díganos dónde están? También surgió José Luis en Exclusiva, donde entrevistó a personalidades del mundo de la actuación y la música. Quédate y no vuelvas a escapar, no te lleves sol, yo no quiero reír, ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Cariño, es muy bonito venir a lugares como este, José Luis, hago muchas entrevistas, fíjate, pero es muy diferente venir aquí, cerca de mi casa, con mi gente, con una persona que me conoce y me respeta, o sea, la verdad que... Y te quiero mucho. Y me quiere mucho, muchas gracias, igualmente. Te quiero. No sean envidiosos, no sean envidiosos. Los quiero tanto y te quiero tanto a ti, José Luis, que este vestido te lo voy a dejar a ti, para que tú, en este programa... No, no me lo vas a poner. En varias ocasiones, José Luis, sin censura, estuvo muy por encima de los networks más importantes como Univisión, Telemundo y Telefutura, en los ratings demográficos de personas de 18 a 49 años. El mismo Jerry Springer reconoce públicamente la importancia de José Luis como conductor de talk shows en español. José Luis, lots of luck, continued success, may you never be on my show. José Luis condujo de forma espectacular durante cinco temporadas el reality show para Estrella TV Network, Tengo Talento, Mucho Talento. El momento que todos están esperando, conocer el ganador, después de meses de trabajo, Chupitos. Miles de personas que han pasado por este escenario, por el mismo sueño. El ganador de la tercera temporada de Tengo Talento, Mucho Talento, porque así lo eligió usted en casa, es... Demostrando una vez más su experiencia y aplomo en el escenario, José Luis, además de conducir exitosamente programas, también produjo para cadenas como Telemundo y Canal 22, ahora Mundo Fox. En Estrella TV, José Luis ha sido productor ejecutivo de programas como Estudio 2, dirigiendo a las guapas y sensuales Maribel Guardia y Minel Conde. Alarma TV. Una mujer conocida como la Tarántula, comandaba una red de secuestradores y asesinos. En vivo. Comenzamos la semana con el pie derecho, gracias por acompañarnos. Los secretos. ¿Cuál será nuestra línea de investigación? Luis sirvió al país en la guerra de Irak y acaba de llegar. Estrellas Hoy. Bienvenidos a su programa Estrellas Hoy. La corte de divorcio, Lagrimita y Costel, y Viernes Musicales, entre otros. ¿Cuánto me cuesta tu amor? La amplia trayectoria de José Luis como conductor y productor lo colocan en un lugar muy destacado en el mercado de los Estados Unidos. Y es, sin lugar a dudas, la mejor propuesta para el mercado televisivo en América Latina. José Luis González.